Que por décadas no fue negada, tener un país seguro. Policía captura a la sabrosita, pandillera con récord criminal desde el 2012. La pandillera fue detenida en Santiago Nonualco por lesiones en el 2012, por amenazas en 2014 y 2015 y nuevamente por lesiones en el 2016. Hola amigos y seguidores de Alfa Producciones, aquí nuevamente te traemos un nuevo material de El Salvador, así que quédate viendo porque esto se va a poner interesante. Las autoridades reportaron en Santiago Nonualco, en La Paz, la captura de Iris Elizabeth González Enríquez, alias la sabrosita, una pandillera que posee un amplio récord criminal desde el 2012. Según la Policía Nacional Civil, alias la sabrosita fue detenida por el delito de lesiones en el 2012, por amenazas en 2014 y 2015 y nuevamente por lesiones en el 2016. Alias la sabrosita, era la compañera de vida de un bandillero ya fallecido. No volverá a ser un peligro para los habitantes de Santiago, donde lo capturamos, podría pasar más de 20 años en la cárcel por agrupaciones ilícitas, detalló la PNC en su cuenta de Twitter. La policía también informó sobre la captura de Jorge Alfredo Martínez, alias Chocchi, un palabrero que ordenaba crímenes a otros sujetos en su misma clica en Santa Cruz, Michapa, alias Chocchi, tiene antecedentes desde el 2015 por homicidio, intentos de homicidio, violencia intrafamiliar y agrupaciones ilícitas. A pesar de su reincidencia criminal, el sistema judicial lo dejó en libertad, pero hoy volverá tras las rejas por agrupaciones ilícitas, señaló la corporación policial. También arrestaron a Peyuquilla y El Mrufa, bandilleros que alertaban sobre la presencia policial en Soyapango. Los hombres se paseaban en diferentes colonias de la jurisdicción para alertar a otros bandilleros de la presencia policial y así cometer ilícitos contra los residentes de la zona. La Policía Nacional Civil informó la captura de dos personas pertenecientes a una estructura criminal que se dedicaban a delinquir en el municipio de Soyapango, en el departamento de San Salvador. Los dos sujetos corresponden a los nombres de Félix Benjamín Torres, alias Peyuquilla, y Gustavo Eduardo Portillo, alias El Mrufa. Los hombres se paseaban en diferentes colonias de la jurisdicción para alertar a otros bandilleros de la presencia policial y así cometer ilícitos contra los residentes de la zona. Esto no ha sido el único caso de vigilancia de bandilleros, ya que en el departamento de Sonsonate la PNC atrapó a Carlos Alberto Melgar, alias Morsa, acusando del mismo acto ilícito contra el trabajo policial. Los sujetos permanecen bajo custodia y serán remitidos a la Fiscalía General de la República por delitos de agrupaciones ilícitas, con el agregado de pasar más años en prisión. A medida, las investigaciones revelen más delitos en los que se vieron involucrados. La Fuerza Armada de El Salvador ya dispone de nuevo helicóptero y 12 drones. Lo entregado por el Ministerio de Defensa a las diferentes unidades militares forma parte de la fase 3 del Plan Control Territorial, denominada Modernización. El ministro de Defensa Nacional, René Francis Merino Monroy, entregó el martes un helicóptero y 12 drones a diferentes unidades de la Fuerza Armada de El Salvador para acompañar en las labores del Plan Control Territorial. El titular de la institución, Castrense, informó que el vehículo aéreo es un Swanser TH-300, el cual será utilizado para la instrucción y adiestramiento de pilotos de ala rotativa, con capacidad de dos tripulantes, un alcance máximo de 420 kilómetros y una velocidad hasta de 160 kilómetros por hora. Merino Monroy dijo que anteriormente la capacitación de nuevos pilotos la efectuaban en el extranjero y estaba sujeta a cupos ofrecidos por las diferentes instituciones en el mismo evento. El viceadmirante también entregó 12 drones modelo Matrice 300RTK, con un alcance de 15 kilómetros cámara inflarroja, además tiene mecanismo de láser y grabación de video en 4K. Lo entregado a las diferentes unidades forman parte del fase 3 del Plan Control Territorial denominada Modernización, que tiene como objetivo dotar de equipo tecnológico a los equipos militares para combatir eficientemente los grupos criminales. Merino Monroy detalló que el costo total de la aeronave y el equipo asciende a los 972.635 aproximadamente. El funcionario anunció además la adquisición de dos vehículos no tripulados, del que uno de ellos ya están en el país. El funcionario anunció además la adquisición de dos vehículos no tripulados, del que uno de ellos ya están en el país. Como segundo punto, entrega de drones tipo Matrix 300, que serán entregados... El régimen de excepción es una herramienta legal y necesaria para desarrollar al país, así dice el analista Dagoberto Gutiérrez. La medida está permitiendo que la población mejore su economía, ya que su dinero no termina en los bolsillos de los grupos terroristas como antes. La tranquilidad que vive la ciudadanía es fruto de las medidas de seguridad implementadas por el gobierno del presidente Nayib Bukele, que está poniendo tras las rejas a los criminales que extorsionaban a la gente. Porque la renta implica para la pandilla millones y millones y millones y millones y millones de dólares. Uno no tiene idea, uno no tiene idea. Hoy en esta circunstancia todo ese dinero se queda en la bolsa de la gente. El analista Dagoberto Gutiérrez considera que mantener el régimen de excepción contribuirá a enmendar el daño que provocaron los gobiernos anteriores en el país que permitieron y fortalecieron a las pandillas. Han pasado 30 años desde que el fenómeno apareció, desde que se puso fin a la guerra popular de 20 años. La negociación que ahí se hizo, estableciendo el neoliberalismo como filosofía política dominante, determinó que miles de muchachos y muchachas quedaran afuera de la economía. La guerra contra las pandillas lleva como objetivo recuperar por completo al Estado salvadoreño que por décadas afectó a la población por las malas decisiones de ARENA y FMLN. Y jurídicamente se dice que en el régimen de excepción se suspenden las garantías. No dice que se quitan derechos o se suspenden derechos. Eso es un presucismo jurídico que hay que apreciarlo. En estas circunstancias del país, donde hay una guerra social, este es el instrumento jurídico. Las medidas de seguridad no deben de dar marcha atrás, ya que los resultados son contundentes en contra de la delincuencia y que solo el gobierno del presidente Nayib Bukele se ha atrevido a hacerlo en favor del bienestar de la población, señaló este analista. A la fecha, la guerra contra las pandillas ha permitido la captura de 46.694 delincuentes. La incursión territorial se mantiene en los 14 departamentos del país, sacando de circulación a cabecillas, palabreros, extorsionistas y colaboradores. La estrategia de seguridad es complementaria al Plan Control Territorial, el cual se desarrolla en cuatro fases. Preparación, oportunidades, modernización e incursión. De hecho, las acciones ejecutadas bajo el régimen de decepción siguen siendo favorables, con la detención de más pandilleros que atemorizaban a los salvadoreños. Mediante la operatividad desarrollada por la Policía Nacional Civil y la Fuerza Armada, 12 delincuentes fueron detenidos en Sollapango, Ilopango y San Martín. Los detenidos serán procesados por delitos como agrupaciones ilícitas, organizaciones terroristas y amenazas. Los capturados son miembros activos de pandillas que operan en dichos municipios. Con esto, se garantiza la tranquilidad de las familias salvadoreñas. Y este día se realizó la entrega de importante equipo a la Fuerza Aérea y Armada de El Salvador para continuar la guerra contra las pandillas. El periodista Edgar García dio cobertura a la actividad y nos amplía en el siguiente informe. Edgar, adelante. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Es un gusto saludarles. El gobierno del presidente Nayib Bukele sigue fortaleciendo a las instituciones de seguridad de nuestro país. En este sentido, con la Fuerza Aérea Salvadoreña, con la entrega de un helicóptero que fortalecerá el adiestramiento de pilotos de la ala rotativa. La entrega fue realizada por el ministro de la Defensa Nacional. Hemos hecho entrega de un helicóptero Faser, pero también hemos puesto en línea de vuelo dos helicópteros más. Con lo cual, tendremos la capacidad de estar formando por lo menos 20 pilotos en nuestras instalaciones. Adicionalmente, se suman 12 drones a las unidades de la Fuerza Armada para continuar con el combate frontal de las estructuras criminales en nuestro país. Los drones están debidamente equipados para su operatividad. Hemos formado una unidad de drones de la Fuerza Armada. Es decir, que ya no es una persona que va a manipular un dron, sino que es una unidad táctica con capacidades, con adiestramiento necesario. Las acciones forman parte de la ejecución de la fase 3 del Plan Control Territorial, denominada Modernización. Esto para que los elementos militares cuenten con todas las herramientas para la operatividad en diversos puntos del país. Así la información para compartir con ustedes. Buenas tardes para todos. Y buenas tardes a ti también, Edgar. Gracias por ese informe. Es que dotar de equipo tecnológico adecuado para combatir a las pandillas se ha vuelto una prioridad para el gobierno del presidente Nayib Bukele. A continuación, le presentamos los vehículos y armamento de última generación adquiridos por el gobierno para la Fuerza Armada y la Policía Nacional Civil. Para combatir y ganar la guerra contra las pandillas, el gobierno ha dotado todas las herramientas tecnológicas a las fuerzas de seguridad. Recientemente, el presidente de la República anunció la compra de los vehículos Sandcat. Este es un vehículo táctico ligero blindado 4x4 de alta maniobrabilidad en terrenos rocosos y buena respuesta de aceleración, utilizado desde el 2010 por las Fuerzas Armadas y de Seguridad Pública de muchos países. Los Sandcat cuentan con nueve puertos para armas, lo que permite una cobertura de fuego de 360 grados para el monitoreo de tropas. Además, el vehículo posee un casco blindado del nivel Stanach 3, el cual indica que se trata de máxima protección durante enfrentamientos. Los vehículos Sandcat corresponden a la segunda flota de vehículos blindados que llegan al país. También el presidente Nayib Bukele anunció la compra de los vehículos de guerra Yagu, carros blindados todoterreno para el ejército. Pero no solo vehículos blindados, sino también 5.000 nuevos fusiles, 3.500 de origen israelí debidamente equipados, 500 pistolas, 100 chalecos antibalas, visores nocturnos, cinturones, lámparas portacargadores y cargadores. Todo este equipo de última generación que el gobierno compró para la FAES y la Policía Nacional Civil ayudará para intervenir zonas rurales y son parte del Plan Control Territorial. Patricia Mengibar, Noticiero El Salvador.